Para ti, solidero, escucha esto, con cuerdas de Venezuela. Un saludo, Humberto Paz. Un saludo, que sabe lo que quiere. Javier, Willy y Javier, Los Ángeles. Un saludo. Y esta es, el arpa mágica, rey, vino bello. Y esta es, el arpa mágica, rey, vino bello. Y esta es, el arpa mágica, rey, vino bello. Así. ¡Oye, Paquito! ¡Oye, Paquito! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Oye, Paquito! ¡Oye, Paquito! ¡Oye, Paquito! ¡Sa, sa, 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 sa! Música Sabroso, 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 sabroso